Ahora queremos proceder a lo que es el borrado de una categoría. El problema es que en Wines tenemos una foreign key categoría ID. Es decir, si eliminamos una categoría y hay vinos creados, nuestra aplicación va a fallar, no va a funcionar y es normal porque no podemos borrar algo que tiene una referencia. Así que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no tiene ninguna referencia, no tiene ningún vino vinculado y si no tiene ningún vino vinculado entonces sí que vamos a proceder a borrar. Para ello vamos a venir a nuestro Eloquent Category Repository y aquí vamos a añadir un método public function. Podríamos en lugar de public vamos a definirlo como protected. Protected function y vamos a llamarle delete checks. No va a retornar nada y lo que vamos a hacer simplemente es hacer una pequeña comprobación. Para que te hagas una idea lo que queremos hacer es si venimos al modelo category tenemos una relación Wines que son los vinos que hay relacionados con una categoría. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es decir, if vamos a tener aquí la categoría, así que le vamos a pasar la categoría, la vamos a recibir aquí, verás como. If category Wines exists, tenemos un método exist que funciona muy bien y lo que va a hacer es retornarnos un booleano. Si existen vinos nos va a decir true, si no existen vinos nos va a decir false. Vinos que tengan la foreign key de la categoría de vino que estamos intentando eliminar. Entonces si existe lo que vamos a hacer es simplemente throw new exception, vamos a lanzar una excepción y vamos a poner no se puede eliminar la categoría porque tiene vinos asociados. Bien, perfecto. Vamos a añadir aquí la documentación, vamos a hacer el reemplazo para importar esta clase de exception y de aquí nos quitamos también esto. Vale, este método, el problema que tenemos con este método es que nos está llamando. Lo que tenemos que hacer es, si existe este método, entonces lo vamos a llamar. ¿Desde dónde? Desde nuestro crude operations. Bien, aquí tenemos un método que es el método delete y este método funciona bien. Aquí ya tenemos lo que es el modelo y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, sabemos que queremos eliminar pero antes queremos hacer una serie de checks. Vamos a añadir aquí lo que son una especie de hooks para que antes de que lleve a cabo esta operación que pueda comprobar si hay este método y si hay este método que directamente lo llame. Para ello lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a decir if method exists, le vamos a pasar la instancia y le vamos a decir el método delete checks. Si existe este método, entonces this, delete checks y le vamos a pasar directamente el modelo. Aquí se está quejando de que no estamos controlando esta excepción así que simplemente vamos a añadir la documentación para que pueda pasar y aquí me está diciendo que el parámetro esperado es el modelo category en lugar de un model. Así que aquí también a lo mejor nos quiere dar algún problema pero vamos a revisar a ver cómo se comporta. Para ello vamos a venir a nuestro category controller y justamente aquí vamos a añadir el método destroy que es el único que nos falta, public function destroy y aquí vamos a tener directamente con el roadblock del bindic lo que es la categoría y vamos a retornar un redirect response. Vamos a eliminar estos brackets que nos sobran y aquí lo que vamos a hacer es simplemente poder hacer el borrado. En este punto y siendo consecuentes con la excepción que estamos lanzando aquí lo que tenemos que hacer es si vamos a hacer el borrado tenemos que capturar esa excepción. Para ello vamos a abrir un bloque try y un bloque catch donde aquí vamos a utilizar la clase base exception y simplemente la vamos a capturar para controlar que sea algún error lo podamos capturar. Bien, lo que tenemos que hacer en el try es decir this repository, en este caso delete y le pasamos la categoría. Bien, entonces con esto ya estaríamos eliminando lo que es el modelo. Aquí puede darse el caso de que se lance la excepción, entonces estaremos aquí abajo, pero antes vamos a crear aquí la sesión de tipo 2 access conforme hemos podido eliminar la categoría con éxito. Bien, en caso de que algo falle vamos a crear otra sesión flash pero en este caso de tipo error y vamos a recuperar el mensaje. El mensaje en este caso sería este mensaje que estamos generando aquí. Bien, así que con esto se supone que ya lo tenemos todo. Solo nos faltaría hacer el redirect a la página de categories index y se supone que estaríamos bien. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es en lugar de empezar a eliminar vamos a venir a categories y vamos a mirar vino tinto, por ejemplo, que sería la primera. Vino tinto no tiene ningún vino así que lo que podríamos hacer es crear un nuevo registro diciendo que la categoría es 1, prueba, 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 2024, 10, 10 y la imagen prueba.jpg, por ejemplo se ha creado ahora y con esto guardamos el registro. Bien, entonces ahora si se lleva a cabo la comprobación de que si una categoría tiene vino nos va a decir que sí porque realmente la categoría de vino tinto sí que tiene vinos relacionados. Así que vamos a venir al front pulsamos en eliminar y fíjate, error, no se puede eliminar la categoría porque tiene vinos asociados. Bien, estamos controlando esta excepción y estamos viendo que realmente está funcionando porque no la podemos eliminar. En cambio, si intento eliminar la de vino blanco que no tiene nada, me dice que sí, categoría eliminada con éxito, pero esta no me deja porque sí que aparece aquí un 1 y tiene un vino vinculado. Si venimos a base de datos podemos ver que en categories el vino blanco ya no lo tenemos y el vino tinto sí que lo seguimos teniendo porque no se puede eliminar. Si vamos a mirar en el sistema de storage que se haya eliminado todo correctamente en app public category vamos a actualizar, a ver aquí, reload from disk parece que son las dos de vino tinto así que algo ha tenido que pasar en alguna prueba que he estado haciendo lo revisaré, pero lo importante es que la de vino blanco ya no está y eso significa que lo que estamos haciendo aquí en este try catch está funcionando. En el try eliminamos, si todo va bien mensajes access, si algo va mal capturamos y recuperamos el error que estamos añadiendo aquí en el método delete checks. Bien, entonces el delete checks como no existe directamente en CRUTOPERATIONS porque no se conoce, lo que podemos hacer es si el método existe delete checks entonces vamos a llamar a este método y si este método lleva a cabo la comprobación y se da este caso, automáticamente nos va a dejar eliminar y vamos a poder mostrar el error en pantalla. Estas situaciones son fáciles de gestionar, son fáciles de controlar pero las tenemos que tener en cuenta y es muy importante tenerlas en cuenta porque si no lo hiciéramos cuando estamos intentando eliminar algo de esto automáticamente vamos a tener un error como el error de UNIC porque no podemos eliminar algo que tiene una referencia en base de datos, así que estaríamos otra vez con un error muy parecido. Así que nada, ya tenemos la parte de CRUT completa de lo que vienen a ser las categorías de vino y seguimos con el curso. Un saludo.